Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos, Higatons nos tienen una sorpresa y es esta figura de Kroen de Godzilla vs Kong, así este monstruo de Skull Island, está increíble esta criatura, tan increíble, ahí vemos los detalles de pintura, Higatons siempre hacen las mejores figuras y tenemos ahí su lengua que es un asesorio que se le coloca en la boca Es verdad que me dedico, pero aquí tenemos las figuras que se le coloca en la lengua y ahí se ve la boca abierta y la lengua, y ahí se ve, está increíble esta figura, así que se abre la boca o hay cambios de boca, no lo sé, pero el asesorio es la lengua, ok, básicamente, y el precio cuesta 51 dólares, así es, no está tan caro, Bueno, también hay otras figuras como Higidora, de Godzilla vs King of Monsters, y bueno, ahí estamos aquí de Kiyotois, también estamos con Skull Island, en vez de Godzilla, que también lo tenemos ahí Y bueno chicos, recuerden dejar un like, una suscripción a mi canal, ayúdenme a llegar a recibir mis suscriptores, y nada, en el próximo video, bye bye, chao Chau!